Que me manipule tus caderas, como un simple honguete cuando juegas Ya basta, entrar y salir cuando te plazca de mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con cándal Y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con cándal Y la llave no se ni donde le sirá Mi corazón con cándal Mi corazón con cándal Música Ya basta Que me utilices siempre a tu manera Que me subas y me bajes como si fuera Un píster y un viejo cuando quiera Ya basta Que me uses, que me uses a tu acto Y no te aproveches más de saber que yo miro por tus ojos Ya basta Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con cándal Y te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con cándal Voy a cerrar mi corazón con cándal Y la llave no se ni donde le tirá Mi corazón con cándal Mi corazón con cándal Voy a cerrar mi corazón con cándal Voy a cerrar mi corazón con cándal Y te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con cándal Y la llave no se ni donde le tirá Mi corazón con cándal Y la llave no se ni donde le tirá Mi corazón con cándal Mi corazón con cándal Voy a cerrar mi corazón con cándal Y la llave no se ni donde le tirá